Llegó la hora del partido, viernes 2, 4 de la tarde, se juega el Perú-Paraguay por los cuartos de final de esta Copa América, Perú contra Paraguay 4 de la tarde. ¿Cuál es la novedad en Perú? No se ha recuperado Alexander Kalens, el día de ayer no ha trabajado con regularidad, ha hecho trabajo diferenciado y todo hace indicar que Anderson Santamaría, el hombre nacido en Tingo María, va a ser el que lo reemplace. Yo creo que es una muy buena decisión de Ricardo Gareca, a mí me gusta este Anderson Santamaría en el tema de su juego, juega él en el Atlas de México y él va a ser pareja con Cristian Ramos, ¿cómo formaría Perú el día de hoy? Gallese en el arco, en la defensa estaría Corzo, Ramos, Santamaría y Trauco en el medio campo, Trauco, el hombre del oriente del país, medio campo, Tapia y Otún, va a jugar por la derecha Carrillo, Cueva, Peña y arriba nuestro engreído Gianluca Lapadula, juega Lapadula más allá. Sí, sí, hay que respetar a Lapadula, en Paraguay no va a jugar Almirón, es su gran figura y yo siento que Perú hoy tiene muchas posibilidades de ganar en más, para mí ese es favorito y no hay que llegar a esa tanda de penales, si el partido termina empate en los 90 minutos, directo a penales, no hay tiempo suplementario y Perú reitero, no debería llegar a esa instancia porque la tanda de penales es una ruleta, ¿no? Es el que está más preparado y también a veces hay que tener un tanto de suerte, también uno cree en el tema de lo maligno de la vida. Así es, con fe, con fe, dice Guadalupe, hoy entonces Perú 4 de la tarde frente a Paraguay, esperemos que le vayan bien a los muchachos y luego a las 7 va a jugar Brasil-Chile y si Perú pasa va a jugar con ese ganador, todo va a indicar que sea la selección brasileña. Brasil-Chile juega hoy también a las 7 de la noche, Perú-Paraguay, alentar a los muchachos hoy en Goyania, te reitero, van a tener toda la línea. ¿Por cuánto ganamos? Dos a uno. Dos a uno. Dos a uno, anoten ese resultado. ¿Goles de quién? Uno de la Padula, de todas maneras. Uno de la Padula y el otro de Carrillo. Ya. La Padula y Carrillo son los dos que van a marcar a esta selección de Paraguay que le dan duro a su entrenadora, a Eduardo Berizo. Es un entrenador argentino, no es tan de acuerdo como los hace jugar y es muy criticado el técnico de nacionalidad argentina, Berizo. Vamos a ver, los de Gareca llegan mejor en el sentido de que no hay, digamos, grandes bajas, todos están recuperados, salvo lo de Cález, ¿no? Pero ahí me parece que tiene a Santa María, no va a estar Abraham, Santa María es la opción más importante. Dos cortitas nada más, hoy hay Eurocopa, hoy día juega España contra Suiza, once de la mañana y a las dos hay un partidazo también, ¿ah? Bélgica-Italia, Bélgica-Italia en la Eurocopa y la del Estribo. Hoy debe de firmar ya Aldair Rodríguez, jugador peruano, que se fue a Colombia, no la pasó bien y hoy va a firmar por Alianza Alemania.